Bueno, buenos días a toda la prensa. La verdad que sí, agradecido primeramente por haber llevado mi inquietud, digamos, primeramente no poder continuar con el profe Pinochine en la primera división, en cuarta. Y bueno, agradecerle al presidente de la institución por lo que aceptó, digamos, que pueda aportar desde mi lado, lo que pueda volcar sobre lo que son divisiones inferiores, con el profe Rafael Rosa. Entonces, muy agradecido por la confianza que me brinda nuevamente, un año más. Y bueno, la verdad que contento por volver a estar con los chicos inferiores. Desde mi humilde ubicación, a mí me gusta estar en la formación de los chicos. Y bueno, después de dos años de no estar con los chicos inferiores, este año nuevamente, nos juntamos con el profe Rafael para volver a estar en lo que es quinta y sexta división del club. La convocatoria, ¿para cuándo ya va el trabajo de los inferiores? Bueno, acordamos con los profes de primera y cuarta, hacer un llamado en general para las cuatro divisiones, para el día de mañana, a la hora 16.30 del estadio, donde convocamos a todos los chicos. Vuelvo a repetir, sexta, quinta, cuarta y primera división. Y bueno, ya de ahí se separarán los grupos para la semana que viene. Profesor, ¿sí te acción desde el momento en que le toco estar en meta de que conoce cada rincón de la inclusión? ¿Ha jugado en las inferiores? ¿Ha jugado en las inferiores? ¿Ha jugado en las primeras? ¿Ha hecho conocer a los alberistas en un montón de lugares acá en el país y ahora volver a los más inferiores? Sí, como recién dije, para mí la vocación esa de formar chicos y estar al lado de ellos siempre me complace. Entonces, para mí es muy lindo y gratificante a la vez estar con los chicos y poder trabajar con el profe Rosa. Así que, bueno, esperando la convocatoria de los chicos y de que podamos estar todos el día de mañana.